Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Niños y niñas del quinto y sexto grado de educación primaria, padres y madres de familia, muy buenas tardes. Ena y María Elena les dan la cordial bienvenida a su programa Aprendo en Casa. Recordemos que es importante seguir practicando los hábitos de higiene para mantener nuestra salud y la de los demás. Lávate bien las manos con agua y jabón. Si estornudas, hazlo con el codo flexionado. Si sales de casa, usa mascarilla y mantén tu distancia. Niños y niñas, como ya es de su conocimiento, hemos iniciado una nueva experiencia de aprendizaje titulada Los recuerdos vividos con mi familia y comunidad y asumir el rol de escritores de recuerdos especiales. Ahora, conozcamos lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestra sesión se titula Expresamos nuestros recuerdos especiales vividos en familia y comunidad. Y nuestro propósito es Escribimos nuestros recuerdos especiales vividos en familia y comunidad. Hoy, dialogaremos a partir de una narración relacionada a los recuerdos especiales vividos en familia. A partir de ello, escribirán un texto narrando sus recuerdos especiales. Además, dialogaremos sobre lo que es un diario y cómo organizarlos para desarrollarlo en la próxima sesión. ¿Listo? ¿Asumen el reto? Pues bien, a trabajar. A continuación, escuchemos a Marielena que nos compartirá una historia muy interesante. Niños y niñas del quinto y sexto grado, te leeremos una narración relacionada a los recuerdos especiales vividos en familia y comunidad. ¡Atentos, por favor! Sonia y la vieja maleta de recuerdos En un pequeño pueblo de Ancash vive Sonia, una niña de 10 años, que tiene una familia formada por cuatro hermanos, el papá y su mamá. A pesar de ser una familia muy humilde, viven felices, porque papá y mamá siempre conversan con todos sus hijos sobre las cosas, experiencias y anécdotas que han pasado cuando sus hijos eran pequeños. Sonia nunca supo que desde que nació era enfermiza y en dos oportunidades casi muere. Cada fin de semana, se sentaban todos atentamente a escuchar las historias que contaba su mamá y su papá. Uno de esos días, a Sonia se le ocurrió preguntar a su mamá y papá cómo se habían conocido y cómo fue su matrimonio. El papá, antes de responderle, se fue a abrir aquella maleta vieja de madera que tenía debajo de su cama. Y luego de unos minutos, regresó con dos viejas y despintadas fotos. Sí, una era de su matrimonio y otra cuando estaban muy jóvenes y juntos. Sonia y sus hermanitos corrieron a ver con mucha curiosidad. ¡Mira! 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 decían. ¡Qué linda foto! ¡Mamá está hermosa! Papá, dijo Sonia, con mucha emoción ¿Y cómo era yo de pequeñita? ¿Y mis hermanos? De inmediato, dijo su mamá Eran lindos, juguetones y muy cariñosos Tenemos algunas fotos también Pero habría que buscarlas, ¿verdad? Dijo Papá, dijo Vamos, vamos a ver qué otras fotos o recuerdos tenemos en la maleta Todos corrieron Ahí estaban algunas diplomas de buen rendimiento En la escuela de Sonia Y de sus otros hermanos Y muchas fotos Ya algo cansados, después de tanto conversar Sonia planteó a sus hermanos Hacer un pequeño álbum Con las fotos que han podido rescatar de la maleta Para que cuando papá y mamá Les siga contando algunas vivencias Puedan ver las fotos Y recordar mejor aquellos recuerdos Además, compartir y narrar las historias Y bellos recuerdos que vivieron en su familia ¿Qué te pareció la historia de Sonia? Y ahora, escuchemos a Ena Que nos viene con preguntas sobre el texto leído Ahora, te invito a dialogar con tu familia Y responder algunas preguntas Para analizar la historia de Sonia Y aprovechamos para identificar los elementos que tiene el texto narrativo De esta manera, podremos guiarnos Para cuando tú escribas la narración de alguna vivencia O recuerdo especial con tu familia o comunidad Pregunta 1 ¿Dónde ocurrió la historia de Sonia? ¿Quiénes participan en la historia? Repito ¿Dónde ocurrió la historia de Sonia? ¿Quiénes participan en la historia? Pregunta 2 ¿Qué ocurría continuamente en la casa de Sonia? Repito ¿Qué ocurría continuamente en la casa de Sonia? Pregunta 3 ¿Qué recuerdos tiene Sonia del matrimonio de sus padres si no estuvo allí? ¿Qué le ayudó a tenerlos? Repito ¿Qué recuerdos tiene Sonia del matrimonio de sus padres si no estuvo allí? ¿Qué le ayudó a tenerlos? Pregunta 4 ¿Cómo terminó la historia de Sonia? Repito ¿Cómo terminó la historia de Sonia? ¿Lograron anotar? ¡Bien! Ahora, atentos para que planifiquen con Marilena Estimados niños y niñas del quinto y sexto grado de primaria Luego de haber respondido a las preguntas y conocer lo importante que es que podamos identificar Y compartir los recuerdos especiales que tenemos a partir de lo que hemos vivido con nuestra familia Te preguntamos ¿Te gustaría compartir uno de tus recuerdos especiales vividos en familia con nosotras? ¿Cómo lo harías? ¿A través de qué tipo de textos nos compartirías tus recuerdos especiales vividos en tu familia? Muy bien Escribiremos entonces un texto narrativo en el cual podrás compartir con todos nosotras aquellos recuerdos, vivencias que son especiales y formarán luego parte de un diario donde compartirás otras experiencias y recuerdos ¿Te gusta la idea? Niños y niñas del quinto y sexto grado, ahora planifiquemos lo que vamos a escribir Para eso, te invitamos a responder a las siguientes preguntas ¿Qué vamos a escribir? Sí Vamos a escribir un texto narrativo sobre aquel hecho especial vivido en la familia o comunidad ¿Para qué vamos a escribir? Para dar a conocer a la familia y a otras personas los recuerdos especiales que vivimos en familia ¿Qué aspectos debo tener en cuenta en nuestro escrito del texto narrativo? Debe estar escrito con un lenguaje sencillo, claro, coherente Su contenido debe relacionarse con el propósito de hoy que es narrar alguna vivencia que es considerada como un recuerdo especial vivido en la familia Debe escribirse respetando la estructura del texto narrativo Así tenemos A. Inicio Que es la parte inicial donde detallas en qué lugar, cuándo y con quiénes se vivió la experiencia o recuerdo especial En la historia de Sonia, ¿cómo inició? Sí En un pequeño pueblo de Ancash vive Sonia, una niña de 10 años que tiene una familia formada por cuatro hermanos Papá y mamá B. Nudo Aquí comparte las situaciones ocurridas, alegres, tristes, de preocupación, etc. Esta parte es la más importante porque da detalles de lo ocurrido ¿Qué ocurrió en la historia de Sonia? Claro, una de esas fechas se le ocurrió preguntar a Sonia cómo se habían conocido sus padres y cómo fue su matrimonio El papá, antes de responderles, se fue a abrir aquella maleta vieja de madera que tenía debajo de su cama Y luego de unos minutos regresó con dos viejas y despintadas fotos Sí, una era de su matrimonio y otra cuando estaban muy jóvenes y juntos C. Desenlace En esta parte narras cómo terminó la vivencia o experiencia vivida en familia ¿Cómo terminó la historia de Sonia? Sonia Sonia planteó a sus hermanos hacer un pequeño álbum con las fotos que han podido rescatar de la maleta Para que cuando papá y mamá les siga contando algunas vivencias puedan ver las fotos y recordar mejor aquellos recuerdos Y bien, ahora los dejo con Ena para que inicien la escritura Bien, estimados niños y niñas, empecemos a escribir Antes debes haber seleccionado lo que quieres compartir con nosotros Y recuerda que esta es una primera versión o borrador de tu escrito Primero, inicia tu narración Vamos, te invito a recordar un hecho o vivencia especial Luego de recordarlo, empieza a escribir tu narración Señalando ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde ocurrió? ¿Y quiénes participaron? Segundo Continúa narrando la vivencia o recuerdo especial Dando detalles Y señalando los hechos Y señalando los hechos Vivencias que ocurrieron Esta parte es lo principal del hecho ocurrido Relacionado a ese recuerdo especial Tercero, culmina tu narración dando detalles de cómo terminó la vivencia o recuerdo especial con tu familia Cuarto, acompaña tu texto con un dibujo o imagen También puede ser alguna foto que tienes en relación a lo narrado Quinto, colocamos el título de tu historia Piensa en un título que se relacione con la historia que has escrito Te doy algunos ejemplos Los recuerdos especiales con mi familia Recordando lo vivido en familia y comunidad Si has pensado en otro título, felicito tu iniciativa Eso lo dejo en tus manos Muy bien, estimados niños y niñas ¿Cómo les fue? ¿Lograron escribir su vivencia o recuerdo? No te preocupes que si no lo has terminado de escribir Y sientes que quisieras mejorarlo Lo vas a hacer porque tendrás mayor tiempo después de finalizar la sesión radial Ahora, te invito para que junto a Marilena revisen su narración Estimados niños y niñas del quinto y sexto grado Ahora que has terminado de escribir Te invitamos a leer y revisar tu narración Para esta tarea recordemos las pautas que se dieron Cuando planificamos antes de empezar a escribir Debe escribirse Respetando la estructura del texto narrativo Así tenemos A Inicio Es la parte inicial Aquí detallas en qué lugar Cuándo Y con quiénes se vivió la experiencia O recuerdo especial B Nudo Aquí describe situaciones ocurridas Alegres, tristes, de preocupación, etc Esta parte es la más importante Porque se dan los detalles De lo ocurrido C Desenlace En esta parte detallas Cómo terminó la vivencia o experiencia vivida en familia Luego de la revisión Podrás mejorar tu narración No te preocupes Que luego de concluida nuestra sesión de hoy Tendrás más tiempo para hacerlo con calma De esa manera Podrás reescribir tu texto Es decir Tu narración Una pregunta Muy importante Que tenemos que hacerte es ¿Qué haremos con nuestra narración? Déjame contarte Que esta narración La podrás incorporar En un diario Que elaboraremos En la próxima sesión Y te preguntarás ¿Qué es un diario? Escucha con mucha atención El diario Es la narración De las experiencias personales Que vive O va viviendo una persona Quien es la autora del diario El diario personal está escrito en primera persona Y tanto narrador y autor Son los mismos La forma de escritura Obviamente es coloquial Cercana y sencilla Porque la persona que lo escribe Habla de sí Y de sus intereses En la próxima sesión Estaremos trabajando Juntos un diario Donde compartirás Tus vivencias Recuerdos especiales Vividos en tu familia Estimados niños y niñas Te pedimos Que vayas recopilando Tus experiencias O producciones Trabajadas En las áreas De personal social Ciencia Tecnología Y matemática Porque también Formarán parte De tu diario Sobre los recuerdos especiales De tu familia Y ahora Los dejo con Ena Atentos para saber Qué nos compartirá Niños y niñas Del quinto y sexto grado de primaria Vamos a recordar Lo que nos propusimos Aprender en la sesión de hoy ¿Lo recuerdan? Muy bien Escribimos Nuestros recuerdos especiales Vividos en familia Y comunidad ¿Lo hemos logrado? Estoy segura que sí Estamos llegando A la parte final De la sesión radial Luego de culminar Con las tareas pendientes Dialoga con la familia A través de preguntas Sobre los aprendizajes logrados ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lograron este aprendizaje? ¿Para qué lo aprendieron? Bien Ahora Recordaremos Los hábitos de higiene Que nos ayudan A mantener Nuestra salud Y la de los demás Lavarse las manos Con agua y jabón De manera permanente Cubrirse con el antebrazo Al toser O estornudar Si sales de casa Usa mascarilla Y mantén tu distancia Hasta aquí mi participación Ahora Los dejo con Marilena Ahora Una actividad final Para desarrollar en familia Y así complementar Tus aprendizajes Sobre la narración La planificación La revisión Y reescritura Del texto Para estudiantes De quinto y sexto grado De primaria Trabajarán El cuaderno De autoaprendizaje De comunicación Ambos grados Desarrollarán Las mismas páginas En su respectivo texto Por favor Anoten Ubica La unidad 3 Y desarrolla La tarea 1 De la página 76 Referida A la narración De una leyenda Luego Resolver Las tareas 1 y 2 De la página 77 Seguido Las actividades De la página 83 Y 84 Tareas 1 a la 7 Finalmente Desarrollar Las tareas 6 A la 10 De la página 85 Estimados Padres Y madres De familia Familiares Que nos acompañan Nuestro agradecimiento Por participar Y apoyar A sus hijos Y a sus hijas En el desarrollo De las actividades De aprendizaje Radial Coadyugando Al logro De sus aprendizajes A nuestros Estimados Colegas Los invitamos A continuar Planificando Las actividades Complementarias Y realizando La retroalimentación Necesaria A tus estudiantes A partir De lo realizado En las sesiones Radiales Y animamos A orientar Sobre el uso De los cuadernos De autoaprendizaje Orientando El desarrollo De las actividades Para el logro De los aprendizajes Previstos Queremos decirte Que ha sido Muy interesante Y grato Compartir Con todos Ustedes Un espacio De aprendizaje A través Del desarrollo De la sesión Radial A través Del programa Aprendo En Casa Ena Y Marielena Se despiden De ti Con un fuerte Abrazo Virtual Hasta la próxima Quiero recordarles Que si sus hijas O hijos Son testigos O víctimas De violencia Como el bullying O ciberacoso Pueden reportar Estos casos De manera confidencial En la plataforma CICB A través De los siguientes Canales La línea Gratuita 0800 76888 Que cuenta Con especialistas De convivencia Escolar Quechua hablantes La web www.ccb.p El whatsapp 991-410-000 O ingresar A la aplicación Móvil Si se ve Disponible En android Luego de realizar El reporte Se activan Los protocolos De atención De casos De violencia Con el objetivo De frenar La violencia Brindar protección A las personas Involucradas Y reestablecer La convivencia Además Te entregaremos Un código De registro Del reporte Para que puedas Conocer las acciones Realizadas Sobre el caso Reportado Con el apoyo De UNICEF Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero frågor » Del docto - El El Of Buenos Tesla To Lo